¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy no tenemos vibración cuántica del día, hoy te oremos, tenemos teoría de las élites extractivas y censura. Y va a ser una breve alocución, un breve comentario, dividido en dos partes. Primero, la primera, para que entendáis lo que es la teoría de las élites extractivas, que es un libro, una teoría que desarrollaron Daron Acemoglu y Jim Robinson, y la definen como un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, de traer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio. Es muy sencillo. Gente que se apodera del sistema, no solo político, aquí tiene integración política y las grandes corporaciones, y también pequeña empresa, dependiendo de qué país. Sobre todo en países como Italia, España, Francia, Grecia y Portugal. Que también tienen a las corporaciones, como Telefónica, Iberdrola, todos estos. El concepto de élite extractiva es formulado por los economistas Acemoglu y Jim Robinson, y lo definen como un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, de traer rentas de la mayoría. Y esto lo podéis aplicar a cualquier país. Derecha, izquierda. Demócrata, fascistoide, comunistoide, socialistoide. Cada día hay más políticos accediendo a la política sin haber pegado un palo al aire, nunca haber trabajado. Esto es muy de la superizquierda. También lo hay en la derecha, menos, pero no hay. También hay, también hay, aquí no se salva nadie, esto va para todos. El sistema te permite, por ejemplo, en ciertos países, pues estar tres años o dos años de senador o de diputado, y ya cobrar la pensión para toda la vida. Pues sí, lo que te toca. Es más, puedes ser ministro un día, y con un día ya cobrar la pensión. Para toda la vida. Pero no solamente esto a nivel nacional, esto existe ya a nivel metanacional. Por ejemplo, la Unión Europea es una unión llena de funcionarios, funcionarios públicos y de cargos electos. Se llaman comisarios y presidente, el nombre les va a quedar en el pelo. Hablo de esto porque después viene ese tema, el de la censura. Que son verdaderos sátrapas, decimos de los comunistas populistas de Venezuela, Cuba, México, donde queráis, pero estos son de nivel de guante blanco. Estos son de otra galaxia. Extraen, extraen, extraen. En España hay varias empresas hidroeléctricas que tienen la facultad en los últimos 30 años de tener en sus cuadros, nadie sabe cómo, pero por arte de Billy Birloque, a muchos de los políticos que han trabajado o de ministros, o de secretarios de Estado, o incluso de senadores o de congresistas, y que acaban en los dos años trabajando para ellos. Obviamente, cuando uno mira el historial, pues se da cuenta de que algo han hecho en su favor. Élites extractivas, hablándonos de inteligencia artificial, de logaritmos, de los superingenieros estos, de ya sabéis qué, de las redes sociales, que ahora hablaremos de ellas. Diciendo nos que aportan libertad, y que en realidad nos tienen trabajando a básicamente 6.000 millones de personas todos los días para ellos. Les damos data, todo tipo de data. Cuando tengo la regla, cuando compro, qué compro, con dónde compro, con quién estoy, porque si el dado lo tiene, saber que está contigo. Infinitamente más cosas. Qué busco, qué no busco, dónde se me va el ojo, si derecha, si izquierda. Élites extractivas en un mundo de todos los lados, el democrático y el no democrático, donde la gente, nosotros, luchamos más cada día por tener acceso a crédito, ahora que hay superinflación, a sueldos mejores, donde, por ejemplo, hoy he leído que el Pentágono no tiene dinero para pagar a los empleados, pero tiene dinero para gastarse 800 billones en no sé qué rollo, patatero de armas. Élites extractivas. Las élites extractivas también están en las universidades públicas y privadas de las españolas. Está plagado. Catedráticos, decanos, rectores. Si se hacéis un seguimiento de cualquier rector de universidad pública o brigada española, vais a alucinar en colores cómo llegan a ese puesto y cómo van preparándose una vez que han sido elegidos la salidita. Y podemos ver cosas fascinantes de todo tipo. De la izquierda que se va el superivindicativo rector que luego acaba en algo conservador, muy empresario, que les pide gente y algo, de todo, de todo. Élites extractivas. Diciéndonos lo que tiene que ser. Repito, el sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, de traer rentas de la mayoría. Los bancos son otros. Las grandes corporaciones son otros. Los tecnócratas son otros. Los comisarios de la Unión Europea son otros. Los que hay, ya me da igual. Los de ahora, los de antes y los de siempre. Una élite extractiva también es un lobby. Estamos llenos de lobbies. El Parlamento Alemán recibe alrededor de 700 visitas diarias de lobbies. ¿Qué es un lobby? Alguien que va a influenciar a los que hay gobernando a cambio de prebendas, a cambio de prebendas. Lo que es de regalitos, una beca para tu hijo, estudiar en Harvard o yo qué sé, en el MIT o en ESADE o de lo de la gana para ver si legislar hacia el lugar que a ellos les interesa. Ni os cuento cuántos lobbies van a la Unión Europea a las distintas instituciones de Bruselas. Ni os cuento Estados Unidos campeón de lobbies. China desconozco porque como es una super dictadura comunista, no lo sé. Pero luego tenemos combinaciones extrañas de países superpopulistas asociados con amigos supercapitalistas, élites extractivas. Nuestra clase política se ha convertido en un grupo de interés particular. Nuestra clase corporativa es más. Lo que vale Apple es dos veces el Producto Interior Bruto de España. Apple vale más que la octava economía del mundo. si juntas Apple y Amazon. Dos o tres más como que se compran en el mundo, ¿no? Imaginaros si tienen poder. Luego van de finitos, de reivindicativos, de buen rollito, de apretado, todo esto negro o blanco o rollo gay, LGTB, trans, lo que tú quieras, eco verde. Es terrible. El poder de la información es el poder de controlar qué se emite y qué no se emite. Es el poder de cerrar noticias y que no se hablen de ellas hasta que desaparezcan de nuestra mente y solo sacar lo que ellos quieren que sacan. Esto ha sido siempre así, lo que pasa que ahora es súper descarado. La clase política económica corporativa se ha convertido en un grupo de interés particular que ha creado un sistema para captar o extraer rentas de la población con el exclusivo fin de mantenerse a costa del contribuyente, directa o indirectamente. Esta élite política se produce mediante un sistema electoral que no permite la elección individual de candidatos sino de partidos. La lista ya está hecha. La élite política tiende a provocar burbujas económicas. Pues tenéis lo que provocó los bancos con el crédito fácil. Ahora la va a volver a hacer dentro de poquito. Hay un montón de bancos que están a punto de petar. Ejemplo, Berbigracia sería en latín Estados Unidos. Esto lo han hecho los demócratas. Lo hizo Clinton. Lo hizo el morenito Obama. Lo está haciendo Biden. Y esto es más allá de que nos cayera como una pata en los huevos el amigo iba a decir Putin pero no es Putin es el otro rubito del maíz que de verdad era infumable. Pero si uno va a las cosas lo que está ocurriendo es el que sacan un poquito de los colores. Provocan burbujas económicas de la que nunca se responsabilizan. Clinton fue uno de ellos. Las reformas estructurales que exige la situación que sea en el momento han sido convertidas en recortes y subidas de impuestos pero no en supresión de fundaciones empresas y organismos públicos. No, eso no. Es más en momentos de crisis de super crisis gobiernos socialistas cuando salen elegidos por ejemplo Zapatero fue uno aquí en España y luego este Sánchez que espero que se vaya pronto creo que tenían mil consejeros imaginaros la lista que hay que hacer cola para presentar el informe mil consejeros pensantes. Y ahora después de esta mini revisión vamos a ver algo que ha ocurrido por consecuencia de lo ocurrido en Francia con ese chico que conducía sin carnet porque no tiene carnet y que la policía lo para pero él no se para porque es un valiente y un transgresor y entonces muere. Y entonces sale que igual que dije el otro día lo que dije acerca de esto esta gente se cree que la ley la crean ellas y la generan ellas igual que dije eso ahora voy a ir al otro lado al amigo presidente de Francia el señor Macron que no es Macaron que es Macron y un francés también que es comisario que se llama Thierry Breton que estos son los de la Unión Europea son escucha estamos que nos salimos y estos se han puesto súper nerviosos con las redes sociales y han llegado a decir los dos el presidente de un país de Francia que se ve que va tan bien igual que España igual que Italia que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer o lo que hacen mal más allá de que la población sea nuestra obligación es más son los que nos censuran durante la época del virus atómico nos censuraron censuraron lo que podíamos decir lo que no podíamos decir censuraron a médicos a científicos a políticos a profesores de Stanford no de el club de la comedia no no profesores de Stanford amigo pero es que sigue ocurriendo hoy en día Jordan Peterson el psicólogo este canadiense que es un verdadero toca huevos con a mí cosas que me encantan y cosas que no pero es un toca huevos y que se destapa a la cara entrevistó el otro día al hijo de Rob Kennedy el que mataron del hermano de Kennedy y que es candidato a las elecciones estadounidenses y lo entrevistó en un canal desde el que yo utilizo y se lo han quitado porque a YouTube no le gusta lo que dice acerca de esto del virus no le gusta entonces élites extractivas y censura estamos ya ya estamos en ello bueno hay tanta censura que hasta los woke estos han censurado y han hecho cambiar y quieren hacer cambiar los libros a Rowling la del señor la de la de Harry Potter y tantos otros libros que no que no están bien que hay que cambiarlos las élites dicen que debemos censurar las empresas de redes sociales para evitar disturbios y daños a las comunidades vulnerables esto es lo que propone el Macron el Macri el Macron y el otro y el consejero de Europa el comisario mejor consejero no comisario que es más peligroso el gobierno debería tener la facultad de cerrarlos porque dice el presidente este el presidente del foie y el Thierry es que los llaman así porque me hace gracia que lo que ha pasado en Francia es provocado por el levantamiento que se ha provocado en el TikTok pero vamos a ver son mangantes pero si la población está hasta las castañas de vosotros en Francia en España en Estados Unidos ¿cómo que censurar? si ya censuráis con la información ya habéis censurado hace unos años con lo que hiciste tapasteis las bocas seguisteis gente 33 millones de teléfonos en Canadá seguidos y perseguidos para saber dónde estaban y qué hacían pero esto es lo mismo lo tenemos ahora las redes sociales le pasan información se sabe a la CIA la CIA estaba permeada en Twitter el PECAS el de FETI el de Facebook el PECAS que ha sacado una copia de Twitter ha bloqueado al 3% de sus usuarios nuevos por hablar de política no quiere yo creo que ya llega el momento de empezar a poner aquí unos límites porque por ejemplo aquí uno dice que fascismo 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 aquí están todos en España con tantos asustados por lo visto no sé unos cuantos porque hay un partido que se llama Vox verde que tiene que tiene cositas que a mí no me gustan nada no me gustan es cierto pero decir que fascista me da un poco la risa ¿por qué? ¿por qué me da un poco la risa? porque tenemos partidos filoterroristas populistas comunistas que son asesinos el comunismo es asesino no asustaros es que sigue cien y pico millones de personas el Parlamento Europeo hizo una declaración pública Parlamento Europeo que no la pudo sacar como ley diciendo que no se aceptaba ni el fascismo ni el comunismo pero está por todas partes pero no solamente está por todas partes en Europa en América Latina también está en China y hacemos negocios con China élites extractivas el mismo Elon Musk es un poco genitesco porque produce ahí y ahora le han dicho que tiene que hacer una declaración para que se pongan tranquilos los chinos y no pasa nada esto está todo en mierda no estoy metiendo de un lado y otro digo que está todo en mierda queremos salir de aquí pero ya os digo que salir de aquí es muy complicado porque cuando uno se da cuenta que hay siete personas en el mundo reconocidas y las que no conocemos que tienen o que mueven o gestionan los CEOs por ejemplo Apple Amazon Facebook ¿cuánto manejan estos de la economía del mundo? pues a lo mejor es el 40% en volumen en billetitos y estos no tienen deuda estos lo que tienen son kikis lo que oís bien estos no tienen deuda estos tienen kikis billetes están todos muy nerviosos el de Canadá de España acerca de la opinión que decimos y que no decimos y están censurando y estamos censurando yo no puedo decir aquí lo que me dé la gana y cuando digo lo que me dé la gana no me decir grosería hablar con libertad no puedo porque basta que una persona diga que este vídeo mío lo que estáis escuchando tiene contenido violento o que alguien se siente ofendido y seguramente el youtube este y el equipo que tiene de censores me lo mira y si doy con uno que no le gusta o una que no le gusta me arrea una castaña y me pone fino filipino así que nada os dejo con las élites extractivas y la censura porque es lo que viene ya está así que nada atentos un besito